Una vez más, CaixaBank, dentro de su labor social destinada a ayudar a los colectivos más necesitados, ha hecho entrega de un cheque por valor de 1.000 euros a la Asociación de Fibromialgia de Manilva. De nuevo, la obra social de la Caixa ha donado la cantidad de 1.000 euros a una asociación local. En este caso, la de Fibromialgia, AFIMA, ha sido la beneficiada de una cantidad que ayudará a seguir con el magnífico trabajo que están desarrollando. Como apoyo municipal estuvieron presentes el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, y la edil responsable del Área de Asuntos Sociales, Patricia Recio, que junto al director de la oficina CaixaBank, en San Luis de Sabinillas, Francisco Javier Martín Cobalea, realizaron el acto de entrega del cheque a integrantes de la citada asociación. El primer edil quiso agradecer la colaboración de esta entidad bancaria con la ciudadanía manilveña. Sí, muy buena labor, ¿no?, que hacer obra social a Caixa. Ya lo dijimos también, que tuvimos la oportunidad de compartir el acto cuando se hizo la entrega a Luisana. Y la verdad que tanto el director Javier como la subdirectora, la obra social en definitiva de la Caixa está cercana a las necesidades de los colectivos de nuestro municipio. Nosotros estamos encantados de poder también estar a su lado. Y como hemos dicho otras veces, lógicamente, si este tipo de subvenciones nos llega, pues también desde el ayuntamiento estaremos cercanos y atenderemos también las necesidades porque las asociaciones hacen una labor que muchas veces no es visible, pero que hacen muy buen trabajo y tienen que tener también esa pequeña ayuda que bien llega, como en este caso, de la obra social y si no, pues también el ayuntamiento lo hará. El responsable de la entidad manifestó la intención de la Caixa ha hecho de seguir colaborando con las asociaciones locales y poniendo su grano de arena para reforzar su labor social. Esto no es más que una nueva oportunidad para estar al lado de las personas del pueblo. Como decía, cuando entregamos la otra ayuda del tema de las mochilas, de alguna manera estamos devolviendo la confianza que los clientes ponen en nosotros y entra a formar parte de lo que es el día a día de la Caixa. Con lo cual, como es nuestro alma, pues aquí estamos ayudando a las asociaciones. Por eso siempre vamos a contar con asuntos sociales del ayuntamiento porque ellos van a poder coordinar perfectamente todo el impulso o todas las ayudas, las micro ayudas que podamos ir sacando de esta obra social, de este presupuesto además, que está descentralizado y que si no aportáramos ideas, nunca íbamos a poder disponer. Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Fibromialgia, María del Carmen Gil, agradeció públicamente la labor de la Caixa y la voluntad, la predisposición y la cercanía del consistorio con ellos, ya que siempre están cerca de la entidad. Pues bastante, aunque parezca mentira, pero sí que tiene bastante relación el ayuntamiento. Siempre intenta ayudarnos en lo que puede. No sé, por ejemplo, nos da algunas veces trabajillos que nosotros, dentro de nuestra enfermedad y dentro de nuestras posibilidades de movimiento, podemos hacer. Y sí, sí colabora con nosotros muchas veces, nos pregunta qué nos hace falta. Pues lo primero es dar las gracias a la Fundación La Caixa, al alcalde que también ha estado presente en todas estas cuestiones y para nosotros supone, pues la verdad, una ayuda para, sobre todo para que nosotras podamos costearnos algún tipo de tratamiento para esta enfermedad que tenemos, llamada enfermedades raras, perdón, y nos pueden ayudar un poco a hacer cosas que por nosotras mismas, sin dinero, no podríamos hacerlo. Entonces nos facilitan el que podamos tener algún tipo de tratamiento o de distracción, por ejemplo, cualquier cosa, o sea, nos puede venir bien. Los responsables municipales coincidieron en resaltar la labor altruista de muchas personas y lo importante que es para que, en este caso, una enfermedad reconocida como rara pueda tener los medios suficientes para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Bueno, mantenemos varias reuniones con el director de la Caixa, con Javier, y el trámite ha sido hablar con las asociaciones que presentaron un proyecto, le hemos ayudado a crear el proyecto, pero vamos, ellas tenían claro lo que querían, y así facilitarles y agilizarles para que pudieran recibir una subvención por parte de la Caixa. Próximamente tendremos una subvención de la parte de la obra social de la Caixa para una ayuda alimentaria para todas aquellas personas que lo necesitan, y bueno, ya para el año que viene, presentar más proyectos, hacer algún proyecto grande común y por el ser, tener, recibir más dinero para estas asociaciones que tanto falta le hacen. Cabe recordar que no es la primera vez que la Caixa colabora con distintos colectivos en el municipio. Hace unas semanas, esta entidad entregaba mochilas con material escolar para las familias más necesitadas. Gracias. 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 Gracias.